Doña Corleone, vengo a pedirle su consejo. Chica, ¿cómo le haces para mantener un gobierno paralelo en Guatemala? Y nosotros aquí no podemos, coño. Es que, ¿cómo se le ocurre a la oligarquía venezolana poner de presidente interino al torpe del Guaidó? Y vos, María Cochina Manchado, siempre andas echando espuma por la boca. Aprendan a los oligarcas aquí en Guatemala. En los años setentas y ochentas, mandamos al otro potrero a todo aquel que se atreviera a pensar. Sindicalistas, obreros, campesinos, dirigentes estudiantiles, populares, Iscamic, a Manuel Colón Argueta. Y el genocidio de 1983 en contra de los indios revoltosos comunistas por nuestro gran Ríos Montes. Por eso, mirás, y por eso todas las generaciones que vinieron después, ve, con el fondillo en cuatro manojos, todos calladitos. Ahora la generación eunuco, hasta los que se dicen ser de izquierda, algunos de ellos están diciendo, que Maduro hizo fraude y están en contra de la revolución bolivariana. Así de pendejos. Bien lo dice nuestra gran tarántula. La cultura de este pueblo es la ignorancia. Y es que cómo es posible que hayan permitido que la cultura chavista se expandiera tanto. Que el pueblo esté informado es peligroso. Por eso nosotros aquí en Guatemala, de raíz atacamos eso. Tenemos a nuestro aliado principal, Javier Acevedo, que ha prostituido la educación primaria. Pero, doña Corleone, nosotros también hemos invertido mucha publicidad a nivel internacional para que caigan en la trampa. Y le digo algo, hasta los que se lo llevan de muy inteligentes piensan que lo que nosotros queremos es llevar a Venezuela democracia. Cuando usted y yo sabemos que lo que queremos es reviarnos el petróleo. Además, que cómo se les ocurrió poner al inmundo González de candidato a la presidencia. Con gran colmeo criminal, eso sí. Pero ya está muy viejito. Yo creo que ese señor ya se murió y ni cuenta se ha dado. Pero qué sabia es usted, doña Corleone. ¿Por qué no se viene con nosotros a Venezuela? Se une a las guarimbas a tumbar a Maduro, conchale. Claro, mija. Siempre y cuando vos y tus hijos vayan a la delantera.